Cadena Internacional presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Marta Mosqueda Aquí en tu programa Pensando en Ti Y bueno, hoy mandamos un saludo a María Elisa Romo En este día, bueno, que está, bueno, no les quiero decir que está espectacular Porque hay un tráfico que no les quiero decir Yo no sé si ya es por el puente y demás Pero la verdad es que yo dije, bueno, guardar la paciencia, tranquilidad Pero hay momentos que dices, no puedo comprender Porque si ya hay un tráfico, no respetamos si está el SIGA O sea, se hace un caos Esto de reflexiones Chicos, aunque estés en un caos Respeta los señalamientos Respeta la luz verde en el momento que te toca Es respetarte a ti Y respetar a los demás Yo creo que ese fue el aprendizaje de hoy Porque bueno, sí fue un caos Pero aún así, estamos aquí con esa actitud de siempre para ustedes Y bueno, hoy no es una excepción Traemos cosas, temas interesantes Pero sobre todo para mí es una sorpresa Porque les quiero comentar que yo me llevé una sorpresa cuando vi una página Que siempre hay respuesta Y entonces yo agarré Y en uno de esos momentos que a veces tú te sientes ¿Qué hago? ¿Qué decisión puedo tomar? ¿O en qué estado? Me siento en un estado de ánimo que no me comprendo Se puede decir Y entonces agarro y veo esta respuesta de los arcángeles Y digo, wow Empecé a seguir esa página Que me encanta Y lo que único que yo hacía era Wow Veía los mensajes Y dije, este me queda O sea, no lo veía porque no tengo luego mucho tiempo Dije, aquí está mi respuesta Entonces empecé a seguirla Y yo la verdad, honestamente Compartía esos mensajes Les quiero decir que esos mensajes no eran míos Pero lo que sí me propuse es estar en contacto con la persona Creadora de esta página Que ella es Laura Vieira ¡Bienvenida! ¡Wow! Yo me siento de manteles largos Porque sentí esa conexión, esa energía tuya tan maravillosa ¡Bienvenida! Muchas gracias, Marta, por la invitación Es un honor estar aquí En serio, la verdad Nunca imaginé que la página me iba a traer a una transmisión televisiva Pero me da mucho gusto estar aquí contigo No, y ves, o sea, yo era cierto, ¿eh? Cuando yo te decía, ¡eh! O sea, ya saben, ¿no? Y pero ¿cómo te presento? Porque yo dije, no quiero A lo mejor no quieres saber quién es y todo O sea, nuestros pensamientos ya saben Pero cuando ella me dijo, ¡no, sí! Y yo dije, ¡guau! Este, pues ya lo saben Todo lo que yo vaya a compartir Es de esta hermosa creadora Que tiene una conexión increíble Para dar estos mensajes ¿Cómo surgió? Bueno, la página surgió en este año, en enero Pero fue como que un anuncio de meses atrás Diciéndome, aviéntate, anímate Queremos que transmitas nuestros mensajes Queremos que llegues a las personas Y mi ego me decía, no, ¿cómo crees? O sea, ¿para qué vas a crear una página? Además, vas a dar mensajes, ¡qué flojera! ¿Qué vas a decir? ¿Quién te va a leer? Entonces fue como aguantarme dos meses Porque esto empezó en octubre Y en diciembre, cuando vienen las vacaciones de Navidad Yo estando en la oficina, pues Empecé a buscar como que ideas De, ok, ¿cómo se va a llamar? Bueno, pues siempre hay respuesta Porque en el oráculo con el que trabajo Que son las cartas que pongo en la página Hay una que se llama Siempre hay respuesta Y realmente siempre hay esa respuesta A todas nuestras peticiones No hay una pregunta que lancemos al universo Que no regrese a nosotros con una respuesta Dios tiene infinidad de medios o canales Para hacernos llegar sus mensajes Entonces, el 2 de enero Estando sola en el trabajo Dije, bueno, la voy a lanzar Y empecé a buscar imágenes E invitar a mis amigos nada más A que les dieran like Y dije, bueno, empezando con unos 10, 15 Los que me den Pero fue impresionante el crecimiento En ese mes Llegué a tener 100 seguidores Y de ahí me siguen llegando Alertas de Te están siguiendo Te están viendo Etcétera, etcétera Al grado de que a estas fechas Ya tengo casi 3,500 personas Que siguen a la página ¡Guau! Y es muy padre Es increíble Es súper genial Sí, sí Y de trabajo con Los Ángeles Llevo desde el 2016 estudiando Y preparándome Obvio, uno es consciente De que tiene un angelito de la guarda Que te cuida, etcétera, etcétera Pero no fui tan consciente Hasta el 2016 Que empecé a tomar los cursos Con mi maestra Es Tania Karam Sí, la conocemos a Tania Sí, es maravillosa Es un ser de luz increíble Y con ella se fue dando Que tomar el taller del oráculo Que diplomados de sanación Canalización Medium Regresión a vidas pasadas Y varios talleres De la anatomía energética De nuestro cuerpo Todo eso son nuestros chakras Cada chakra está destinado A una Se puede decir A una especialidad De nuestra vida Que puede ser El instinto de sobrevivencia Tu comunicación Tu conexión con Dios Tu autoestima El área del placer No solamente sexual Sino que qué tanto Qué tanto te das derecho De sentir en la vida De disfrutar Los pequeños placeres Que todos los días Se te presentan Qué tanto te dejas sentirlos Es una conexión impresionante Que se tiene con ellos Con los chakras Con los ángeles Con tu día a día Todo lo que aprendes Lo vas aplicando Poco a poco Es maravilloso Y por eso son esos Maravillosos mensajes Que me encantan Exacto Y ahorita me dejas así como Dije Híjole Es verdad Cuánto nosotros Nos permitimos sentir Porque yo esta semana Hasta te dije Tienes algo Mira la verdad Es que yo soy muy positiva Pero muchas veces No nos dejamos Ni siquiera El permitirnos llorar Exactamente El permitirnos sentir Tristes Por una pérdida Porque no sé Hoy se le ocurrió A la luna nueva Este Tocar tus emociones Y sentirte más frágil Porque siempre Nos sentimos vulnerables Pero siempre hacia Hacia no Yo puedo Yo esto Pero la verdad Es que es una conexión Increíble Y ahora Con estos mensajes Tan increíbles Que traes tú Bueno A mí Me cautivó Me cautivó Como tal Me cautivó La manera En como tú Lo interpretas Como das este mensaje Sé que hay muchos Seguidores Muchos que leen Y tienen esto Conexión Con Los Ángeles Pero la manera En que tú lo haces Creo que es muy directa Y como muy consista Sí Es 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 la conexión Con ellos Que tanto también Te dejas fluir Que tanto eres Un canal puro Que tanto no dejas Que el ego intervenga Porque Por ejemplo A mí a lo mejor El mensaje de hace tres días No me hace sentido Pero al momento De ver los comentarios De es por lo que estoy pasando Es lo que me Lo que necesito Escuchar en este momento Es cuando entiendes Ok tú simplemente Eres un canal Y ellos actúan A través de ti Probablemente a ti No te hace sentido El mensaje Pero a la demás gente Sí le va a hacer Sí le va a hacer Y por algo A través de ti Estamos llegando A los demás Sí La verdad que es increíble Porque tú pones ¿Cuántos mensajes al día? Dos Dos mensajes Sí Entonces uno de esos Seguramente va a ser tuyo ¿No? Sí Uno es en la mañana Que te lo puede dar Cualquier arcángel Ángeles de la guarda Ángeles del amor De la alegría Cualquiera de ellos Me puede dar el mensaje Me lo puede enviar Y en la noche Ya es un mensaje Del oráculo Yo pido al oráculo El mensaje que más Necesite escuchar Mi grupo de siempre Hay respuesta Y ya ellos Escogen las cartas Puede ser una O en ocasiones Me mandan hasta dos Entonces es porque El mensaje va relacionado Y es cuando ya Lo publico Guau Qué increíble Bueno también vi que Ya hice tu primer en vivo Sí Sí yo te estaba siguiendo La verdad Dije guau ¿Y qué tal te fue? Me fue muy bien En ese momento Tenía como 25 30 seguidores Pero al día siguiente Que revisé el video Tuvo un alcance De cuatro mil quinientos Guau Sí de hecho Más de las personas Que me siguen Estuve súper contenta Pero sí como les decía Estoy muy nerviosa Y siempre me pasaba Eso en la escuela Cuando estaba nerviosa Corría o algo Me pasaba Pero ya salió Tanto que ya estoy aquí ¡Eh! Sí Sí Porque es la primera vez Que tú te presentas Ante las cámaras De televisión Exactamente Sí Esa es una primicia Saben O sea yo dije No yo la quiero En mi programa Y bueno Aquí está Yo por eso dije Estamos de manteles largos Siempre todas las invitadas Son de lujo Pero este cuando Ya yo creo Que también hay un mensaje También para el programa Y me gustaría Y me gustaría ver si nos puedes Dar un mensaje Para mí ¿Verdad? O sea quiero aprovechar Y bueno un mensaje Para el programa ¿Qué te parece? Y luego para todos Los que nos están Este siguiendo ¿Me parece muy bien? Sí ¿Quieres que te detenga? Ok Y yo te voy a ayudar Yo solamente puedo tocar Mis cartas Porque trabajan con mi energía Ok Entonces Vamos a ver Pues el primer mensaje Va para el programa ¿No? Vamos a ver Que ¿Quién le espera A este programa? Que La verdad Siempre estamos Dando lo mejor De ustedes Para ustedes Ok Impulsos amorosos Arcángel Gabriel Permite que la creatividad Que proviene de lo divino Te guíe en tu vida Y en tus nuevos proyectos Esta es una carta Donde te dice Sí Déjate guiar Por todo aquello Que es inspiración Creatividad Deja que fluya No tengas limitaciones Los límites Solamente están en tu mente Y sabes que puedes dar más Entonces Es como decirte Vas Órale Lánzate Si tienes nuevas ideas Para innovar Si hay cosas buenas Que traemos Ah pues entonces Es una carta Donde te están diciendo Sí adelante Cuentas con todas las herramientas Y con toda la ayuda divina Para poder continuar Con esos proyectos Y hacerlos crecer Guau Que increíble Bueno a ver Ahora si ya Este va para mí Ok Bueno ya que está aquí También el Este La persona que maneja Todo el canal El creador del canal Vamos a ver también Qué destino tiene Para el canal Primero este es el mío Ok Para ti te dicen Estás llena de opciones Arcángel Jofiel Dios conoce tus talentos Mejor que tú No tienes por qué Hacerte chiquita Frente a las situaciones Que se te presentan Tienes que siempre Reconocer tus talentos Y saber lo que vales Mientras tú sepas Quién eres Cualquier ruido de afuera Puede hacer una guerra Pero mientras tú Estés consciente Puedes Y veas las opciones Mejor dicho Que tienes enfrente Puedes crecer en ellas Puedes salir avante Y puedes tener también Mucho éxito Tienes muchas opciones No te cases solamente Con una idea Dios conoce tus talentos Mejor que tú Ay me encantó Me encantó Wow A ver para el canal Para el canal Cadena Internacional TV Deja ir Arcángel Israel Tiempo de seguir adelante Con amor Nuevos lazos Están siendo conectados Para el mayor beneficio De todos Puede ser que tuvieran Alguno que otro Rencilla Con alguien Alguna diferencia Es momento de cerrar Ese ciclo Con amor y agradecimiento Y continúan Porque nuevos lazos De luz Están siendo conectados Pueden tener A lo mejor Encuentros Que puedan decir ustedes Pues como Para qué se está Presentando esta persona Ante mí De todos modos Ustedes pueden seguir adelante Porque esa persona Les va a traer beneficios Entonces deja ir En agradecimiento Suelta No se aferren Y dale entrada A todo lo nuevo Wow Está increíble El mensaje Y bueno Nos vamos Para todos los que Nos están siguiendo Vamos a ver En el programa En las redes sociales Así que Atentos Sanación Sanación Acepta y desarrolla El sanador Que es en ti Acepta la sanación No te hagas una víctima Creyendo que solamente Mereces enfermedad Mereces sanar Eres una persona Cuya sanación Es posible No vivas en la cajita Del drama En donde te están diciendo Tú no puedes hacer esto Porque estás enfermo Tú no puedes avanzar Porque estás enfermo Porque tienes algo Que te detiene No Tú mereces ser Salud Andando Y la gente Va a tomar como ejemplo Esa mentalidad Que tienes De que Ok a lo mejor Estoy enferma Pero no me importa Porque yo saco Las pilas De donde las encuentre Y voy a salir adelante No te quedes casada Nada más Con la idea del drama De soy enfermo Y soy una víctima De esta enfermedad Guau Pues ya lo escucharon Y la enfermedad Les quiero decir No sé si estés De acuerdo conmigo Que no quiere decir Algo que tengas Una enfermedad Una diabetes Y demás Las enfermedades Vienen de las emociones Claro Esta parte Que me llega Porque luego también Canalizo ahí Y yo también Pero no sé Y por eso te decía Es esta No te Ay pues si yo no estoy enfermo Bueno no estás enfermo Pero estás guardando Muchas emociones Que después Bueno O sea ya llegan Hacia una enfermedad Exactamente Si hay cuatro niveles De sanación Que es lo que manejamos Los terapeutas Arcangelicales La primera Es la sanación física Obvio vas con un doctor Y te da un tratamiento Para lo que tengas Dolores de estómago O gripa El siguiente nivel Es la mental Cuando cuidas Con un psicólogo Un psiquiatra Y lo que tú estás hablando Tiene que ver Con el nivel De la sanación energética Son todas aquellas Impresiones que vamos guardando Que vamos guardando Que de plano Tienen que encontrar Una forma para manifestarse En tu cuerpo Pueden ser por ejemplo Un niño que lo están dejando Con su abuelita Porque los papás Se van a ir a trabajar El niño no le entiende Como que mis papás Se van a ir a trabajar El niño lo está guardando Como una huella de abandono Que a la larga Durante su crecimiento Puede empezar a crear patrones De acercar a gente Que le tenga Que lo abandonen Que lo dejen Y va a decir Pues como por qué no Pues es el patrón Que ya creaste Desde chiquito Y que no sanaste Ay no Que increíble No es que Tienes que tener Una sección con nosotros Yo ya la estoy así Emocionando Y diciendo No por favor Quédate aquí ¿Verdad? Pero bueno Va a ser el mensaje Que te den los ángeles Y bueno pues ya sabes Que este es tu espacio Muchas gracias Estaríamos súper felices De poder tener una sección contigo Y haces también Tienes terapias Este ¿Cómo se pueden poner En contacto contigo? Entrando a mi página Pueden también contactarme Y si no Mi celular ¿Lo puedo dar? Sí, claro Adelante 55 29 69 10 84 Doy terapias De medium Canalización Sanación Y regresión a vidas pasadas Wow Es en donde se trata El nivel de Sanación a nivel Espiritual Es cuando entiendes El para qué elegiste Vivir esto Y cuando ya lo entiendes Y lo comprendes No necesitas propiciarlo De una vez Empiezas a dar El salto cuántico Para la sanación Completa Tanto Física, mental Y espiritual Increíble Está increíble Pues a poco no Les traje una súper sorpresa Muchísimas Muchísimas gracias Y bueno Hay que seguirle En las redes sociales ¿Cómo? Siempre hay respuesta En Facebook Ok Pues muchísimas gracias Y pues nosotros También vamos con Nuestras siguientes invitadas Que la verdad Estamos muy contentas Porque Recuerdan ustedes Que yo comenté Que nosotros aquí Lo que hacíamos También es Empoderar a mujeres Que quieren hacer la diferencia Y que retomen su misión De vida Y gracias a ello Y que este es un canal Para empoderar Ayudar A mujeres Que también Van a hacer la diferencia Y que también les cuesta El prepararse ¿Para qué? Para poder compartir Conocimiento Que en ese comparte O sea Está ahí muy bien guardado Y de nada sirve Así que bueno Se acuerdan Recuerdan ustedes Que teníamos la sección Dejando huella Pues aquí está Clau ¿Cómo estás Clau? Hola Marta Buenas tardes Muchas gracias Aquí emocionada Y muy feliz De traer una invitada Muy especial Guau A ver Platícanos Porque bueno Yo ya sé un poquito De ella Pero sí nos gustaría Que tú nos comentaras Sí claro Bueno Estoy realmente Me encantó conocer A Yolanda Porque prácticamente Ella es mentora Del coaching Transcultural Entonces prácticamente Es Padre Saber que alguien Te puede orientar Cómo puedes ir A vivir Con un plan de vida Que te puedes ir A vivir A otro país A otro continente Y ella se encarga De irte Preparando Para que no sea tan así De Ay me voy a otro país Y muchas veces Es porque al marido Lo mandan Y entonces ahí vas tú Con los hijos Y no vas preparada Exacto Exacto Y eso es lo que Estábamos platicando Y pues ella nos va a platicar Más a fondo De qué se trata Ella es Yolanda Curi Ay hola Yola ¿Cómo estás? Yolanda Curi Ay hasta tu nombre Este conozco Alguien Curi Bienvenida a este Tu espacio también Y bueno Platícanos de ti Marta muchas gracias Claudia muchas gracias Es este de verdad Un privilegio estar En este programa Y como bien decías Este Claudia Yo a lo que me dedico He sido prácticamente Una de las creadores Creadoras perdón Del coaching transcultural Aquí en nuestro país Este Desde un punto de vista El coaching transcultural Existe desde hace mucho tiempo Ok Pero apoya principalmente Como muy bien Decías Marta A los ejecutivos Se enfoca mucho Al área de recursos humanos Al área de gestión De empresas Cuando tienes que tratar Con una Un equipo multidisciplinario O de muchas diversidades Nacionalidades Etcétera Pero no existía Algo que apoyara Por ejemplo A las esposas Claro El 80% De los expatriados Que así se les llama A los ejecutivos Que andan moviendo Por todo el mundo El 80% De esas expatriaciones No son exitosas O más bien Lo voy a plantear De otra forma Aquellas expatriaciones Que no son exitosas Es decir Que ya se quieren regresar Que no se adaptaron Que todo eso Lo son Dejan de ser exitosas Por la esposa Por la esposa Y por los hijos Ok Y de repente No sé Tú eres abogada Tú eres doctora Y tu marido Lo mandan a Malasia Y ahí te vas Y tu carrera O sea La empresa va a ver Por el permiso de trabajo Y todo eso Del señor Claro O de la señora Si tú eres la ejecutiva Que están moviendo Exacto Y el cónyuge Pues ni permiso de trabajo No sabes ni a dónde vas Y de repente Un buen día amaneces Con toda la mudanza Hay que ir al súper Y si estás en un país Que ni siquiera es tu idioma El súper es una faena ¿No? O sea Es sumamente complicado Sí, sí, sí Entonces La migración Por supuesto existe Desde que el mundo es mundo ¿No? Y muchas veces O la mayoría Esto Movimiento Con todo y todas tus cosas Con todo y toda tu vida Es para mejorar Tu calidad de vida Ese es el propósito Que siempre Tenemos de frente O lo primero que expresamos Sin embargo Hay muchos motivos Ulteriores Internos O personales Claro Yo he tenido La oportunidad de tratar Este coachees Este clientes De mi coaching Que se están yendo Y les preguntas Claro Es por la situación económica Pero les preguntas más Les preguntas más Y la verdad es que Quieren ponerle distancia Al viejo amor Sí, claro Sí, claro A la suegra ¿No? O te estás O te estás retando A ti mismo Sí O Y son factores externos Exacto Los retos que vas a enfrentar Son retos que te van a obligar A crecer mucho como ser humano A desarrollar fortalezas Que tú hoy crees que no tienes Cuando lo que provoca ese crecimiento Es un factor externo Normalmente no es exitoso Tienes que dar con un factor interno Ok Entonces ese es mi trabajo Ayudarte a encontrar Cuáles son las razones internas Incluso Cuál es tu propósito de vida Y si esta migración Va a aportar a ese propósito o no Cuáles van a ser los retos Que vas a enfrentar De hecho se hablan de los duelos migratorios ¿No? Hay varios Ok, hay varios Este Cuáles van a ser esos duelos Y cuáles son las características personales Que requieres O las competencias interculturales Que requieres Para que esos duelos Los vayas atravesando De una manera Próspera y feliz Ok Este Uno de los cursos que yo doy Que es el curso Yo le llamo el premium El consentido Es cómo prosperar y ser feliz En el lugar del mundo En el que estés Guau Ha de estar interesantísimo Ese curso Guau Ahora Bueno Si me permites Clau Tú vas a las empresas O por ejemplo Yo Este Marta Te conozco O me meto a las redes sociales Y te digo Ay estoy viviendo una situación Porque a lo mejor Las empresas no me están dando Esta ayuda Yo puedo ir contigo O tú vas también directa A las empresas Hago Ahora sí que de varias cosas Ok Yo suelo dar muchas conferencias Ok Este Más o menos Que te iré una vez al mes Si no es que un poquito más Siempre hay alguien que me contrata O me llama Ok Para algún foro Algún evento Este Contribuyo con este pedacito mío De coaching transcultural Y allí Pues establezco contactos Siguen Me siguen A partir de De mi Facebook De mi página en Facebook O mi página web Este Las empresas Sí También hay empresas Que me contratan Para los ejecutivos Y una vez que estamos En la etapa De conocernos La empresa y yo Inmediatamente Lo amplían a las señoras Inmediatamente Que maravilla También trabajo para empresas Sí Eso ha sido La verdad Un logro Es muy bueno La verdad Para una empresa Es productivo El tener A la familia Bien adaptada Este Y yo también Doy cursos Muchos de los cursos Que yo hago Son presenciales Otros son online Y estos cursos Siempre que voy a sacar Una nueva generación De cursos Los anuncio Primero en mi página De Facebook Ok Entonces ¿Cómo es el proceso? Yo invito Un curso gratis En el curso gratis Yo procuro dar Muchísimo valor No es un curso publicitario Ok La idea es que Con ese curso gratis Tú te vayas Contento Satisfecho Con mucha luz Y te va a servir Para el tema De ese curso Ok Digamos Si tú estás Indecisa Si quieres Migrar o no Ese curso gratis Te va a servir Para tener los elementos Y poder tomar la decisión Con eso tú te vas Entonces yo te doy Algo de valor Y te pido a cambio Cinco minutos Para enseñarte De qué trata El curso gratis Ok Tú ahí decides Si lo adquieres o no Y es un curso De cinco semanas Cada generación Es de cinco semanas Wow Porque caminamos bastante Es desde el propósito De vida Por qué te vas Cuáles son los duelos Migratorios Es decir Qué vas a enfrentar Qué requieres Para enfrentarlo Y yo comentaba Con Claudia Ahorita que platicábamos Hay muchas competencias Que requerimos Resiliencia Porque más de una vez Te van a fallar Las cosas Sin duda Cómo te levantas De eso Tolerancia Capacidad resolutiva Este El aprender a hacer Que todo lo que haces Ya no es en automático Como yo decía Vas al súper Es en automático Agarras tus llaves Del coche Aquí ya no va a ser Más consciente ¿Por dónde me voy? O sea Si es manejar a la izquierda A la derecha Las señales de tránsito ¿Qué dicen? Todo cambia ¿A dónde? Aquí pago primero Y luego O sea Es diferente Ves los productos Una caja de hot cakes Y esto como O sea Porque está en alemán Y dices Le pongo mantequilla Porque hay unos que además Le pones agua Y hay unos que le pones mantequilla Claro Claro Sí Más complemento Estás así ¿A quién le pregunto? Y bueno Llegas al final del día ¿Qué hiciste? Fui al súper Y ya quieres un baño de tina Y estás agotada Entonces Eso también Esas competencias Hay que irlas desarrollando El método Que yo enseño A lo largo de estas cinco semanas Sirve Para que te des cuenta Que cualquier competencia Que requieras O sea Si requieres ser valiente Requieres ser recibiente Requieres incluso Migrando o no O sea Hay competencias Que quieres desarrollar En tu vida Y enseño el método Para desarrollar La competencia Que tú elijas O que necesites ¿Qué te impulsa El propósito de vida? Si tú tienes claro Un propósito de vida Hay momentos Así En la vida Arreglando situaciones Que no tienes que parar Y decir Ay Dios Creo que para esto Necesito ser valiente No O sea Ya no te paras Te sigues Porque vas por ese propósito Y de repente Caminaste A resolver algo Y dices Ay Fui valiente Fui resolutiva Te das cuenta Porque traes un impulso Muy grande Es mucho más completo Cuando además Estás consciente De las capacidades Que estás desarrollando Exacto No como así Todo solito Todo va fluyendo Entonces Este método Yo digo Este curso sirve Para alguien Que ya migró Que está afuera Alguien Que piensa migrar Para que replantee Todas las Las razones Por las cuales Y las refuerce Mi curso no es Para que te rajes No es para que digas Ay no Siempre no Va a estar muy difícil No Es para que digas Sí, sí quiero Y ya estoy consciente Y lo voy a hacer muy bien Pero también Si no tienes Ninguna de estas Pretensiones Internacionales A cualquiera Le sirve Desarrollar Las competencias De vida Para llegar A tu propósito Exacto No Está increíble La verdad Es que Bueno Clau La verdad Es que Esta sección Me encanta Porque estás Haciendo un giro Trayendo mujeres Tan increíbles Y que están Haciendo la diferencia Y sobre todo Que encontraste Tu misión de vida Exacto Porque Si vemos Las mujeres A veces pensamos Que Llegamos aquí Y lo comentábamos Es para tener hijos Tener una familia Y todo Pero cuando tú Estás en ese complemento De que Estás viviendo tu vida Pero Estás muy Clara En la Misión de vida Que tú Tienes Es cuando nosotros Podemos dar Exacto Definitivamente Y yo creo Que la autorrealización Realmente Empieza Cuando estás dando Lo que tienes Lo que sabes Yo bueno Muchísimos años Me dediqué a ser consultora De empresa Wow Mira Y yo hacía estrategias Y luego veía Que las estrategias No funcionaban Cuando el ser humano Intervenía Exacto Pero no sabía por qué Entonces decidí Estudiar al ser humano Y luego yo he vivido En muchos lados He vivido en tres continentes Me tuve que adaptar Con perdón de la expresión Como el burro que tocó la flauta Porque nadie me enseñaba Y entonces Pues solita En fin Entonces dices A ver Ya estudié la gente Ya estudié Ya viví Lo que es adaptar Claro Entonces Si yo lo que quiero Es ver un mundo unido Independientemente Del color de piel que tengas Sé de coaching Sé de PNL Sé de Y me sé adaptar Lo revolví Lo puse todo junto Lo estudié Con un método científico Y desarrollé esta línea Precisamente como dices Pones lo que eres Claro Lo que sabes Lo que has vivido La experiencia Al servicio De una misión Y cuando estás dando Es cuando realmente Estás autorealizada Y recibes Y si ejerces algo así No por el dinero nada más No por este Tener un lugar En ningún lado Sino por dar Es cuando salen Las cosas muy bonitas Sí Bueno pues Qué padre Yolanda Muchas gracias Gracias a ustedes Y pues para todos Los que están interesados En irse a vivir A otro lado Búsquenla ¿Cuáles son tus redes sociales Yolanda? En Facebook Me encuentran como Yolanda Curi Así nada más Yolanda Curi Y encuentran Mi perfil De persona pública Y continuamente Estoy publicando Todo este tipo de cosas Y también mi página web Es YolandaCuricoach.com Muy bien Curi lo escriben Con K Con K Así es Sí Muchas gracias Yolanda Gracias a ustedes Pues aquí está Gracias Vamos a seguir Con más temas interesantes Y gracias por un día más Pues muchísimas gracias La verdad A todos ustedes Que nos siguen Estamos muy contentos Y yo con estas mujeres Increíbles Pues les dejo Un mensaje Crean Acuérdate Que cuando tú lo crees Lo creas Así que También crean En este programa Pensando en ti Que tengan una semana Increíble Vivan lo que es Este México querido Hasta luego Cadena Internacional Presentó Un mensaje Un mensaje